de la semana de seguridad en el CQCLAX y bueno maestra Gloria Luz Cruz, bueno pues comentarnos a lo largo de esta semana qué actividades se van a realizar. Así es, bueno el día de hoy inicia precisamente la semana de seguridad, salud y mediamente en el trabajo 2016, nosotros trabajamos en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en este caso nosotros apoyamos en la impartición de tres talleres, curso taller, que se van a dar en el transcurso de esta semana. El primero es análisis de los factores de riesgo ergonómico, ese es el 27 de septiembre, o sea el día de mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El segundo curso taller es seguridad y salud en el trabajo, ese es el día 28 de septiembre y el tercer taller es higiene laboral, que es el 30 de septiembre. Son esos tres cursos talleres que bueno pueden registrarse e inscribirse en nuestra página de internet www.secutlax.ipn.mx o directamente en la página de la Secretaría del Trabajo, ahí vienen unas ligas donde los trasladan a los tres cursos para que se puedan registrar. Muy bien, importante señalar la participación precisamente del Secutlax en esta semana que se está realizando precisamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no son amelientes del Secutlax, también diversas instituciones están participando. Así es, sí, diversas instituciones participamos en esta semana y sobre todo que es muy enriquecedora porque bueno participan, acuden a nosotros diferentes personas, diferentes lugares, instituciones y bueno les apoyamos, adquieren los conocimientos indispensables para lo que ellos están laborando dentro de su empresa. Muy bien, y como se lo comentaba al inicio de esta entrevista, también está con nosotros Gloria, no perdón, María del Carmen Rojas, quien es jefa del área de difusión y seguimiento también del Secutlax, porque también se va a realizar una serie de asesorías respecto al emprendimiento de negocios dirigido para las y los interesados, bueno pues comentarnos al respecto. Sí, mira, bueno estas asesorías se realizan a lo largo del año, es para público en general, obviamente va enfocado a emprendedores, ellos se tienen que acercar con nosotros para que nosotros los apoyemos en esta, bueno hay dos vertientes, una es el desarrollo del plan de negocios y la otra es el desarrollo de imagen corporativa. Muy bien. El primero, bueno en el primero sí brevemente, es donde ellos van a definir los objetivos de su empresa, estrategias para cumplirlos y también pues la estructura organizacional de esta, aparte de muchas otras cosas. Una vez que ya tienen este documento, ellos pueden pues no sé, acercarse a instituciones como la Secretaría de Economía para poder pedir un crédito o un, pues sí, un financiamiento para echar a andar su negocio. Muy bien. La otra parte pues es el desarrollo desde el nombre, logotipo y toda la parte de la imagen de su empresa. Entonces, bueno, lo que sí es que es un acompañamiento entre emprendedor y los asesores para que pues al final se llegue a un producto que puede ser bien el plan de negocios y el financiamiento o el registro de su marca, Antelimpi. ¿Cuántas asesorías son y cuándo inician? Bueno, las asesorías inician en el momento en el que el emprendedor se acerca y en ese momento se hace el registro y la asesoría pues puede ser desde 3 hasta 10, dependiendo de la complejidad del proyecto. ¿Y cómo lo requieran precisamente de ese proyecto? Respecto a esto, ¿tiene algún costo? No, son gratuitas y pues nada más tienen que acercarse con nosotros en el centro, en San Pablo, Petatitlán y ahí pues nosotros los podemos asesorar, asesorar, perdón. Muy bien, bueno, pues es muy interesante esta propuesta, estas asesorías para los interesados y diversas actividades estará realizando también ya en el cierre de este año el Secoclex IPN. Así es, bueno, tenemos con los cursos de inglés que también son cada mes, cada mes inician los cursos de inglés, tenemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde o los días sábado de 9 a 2 de la tarde pueden ir y realizar un examen de ubicación y de acuerdo al examen de ubicación, bueno, pues ya se decide en qué módulo y qué horario pueden tener. Así es, eso durante el transcurso del resto del año ya que ya no falta mucho para que termine de las actividades que vamos a realizar y posteriormente, bueno, vendríamos a platicar de la semana del emprendedor, pero bueno, más adelante les diríamos de qué se trata. Claro que sí, por supuesto nosotros estaremos pendientes. Finalmente, si pueden recordarnos nuevamente dónde está ubicado el Secoclex y la página de internet para que puedan tener mayor detalle de todas estas actividades que realizan. Claro que sí, estamos ubicados en San Pablo, Apetatitlán, número 28. Nos pueden llamar al 46 50 800 o pueden checar la página de internet que es www.secutlex.ipn. Incluso también tenemos redes sociales en donde los podemos estar atendiendo de forma directa. Cualquier duda que tengan, ahí se les contesta. Muy bien, ahí pueden estar en contacto con ustedes. Bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde. Estuvo con nosotros la maestra Gloria Luz Cruz Guarneros, quien es jefa del Departamento de Educación Continua Perteneciente al Secuclax y también María del Carmen Rojas, quien es jefa del área de difusión y seguimiento también de esta institución. Hoy hablamos respecto a esta semana de salud, seguridad y mediamente en el trabajo y también respecto a estas asesorías para todas las y los emprendedores. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias igualmente. Y estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes.